...el montano y toda la banda, que nos acompaña, vamos a empezar a bailar esta noche... ...con la cumbia... ...para bailar y gozar... ...quien tiene que no baile... ...con la bonita cumbia... ...con sabor... ...vamos a grabar parejitas, vamos a acompañarnos esta noche... ...un tema sabrosito para bailar y gozar... ...esta noche... ...que suena, hermanito... ...eh, eh, 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 eh... ...samor... ...veo el sabor... ...oyen que el sabor... ...oyen que el sabor... ...oyen que el sabor... ...vamos a bailar, dice... ...agarra pareja, agarra pareja, vamos a bailar, dice... ...con la bonita cumbia... ...esta noche para bailar y gozar... ...vamos a bailar, dice... ...eh, eh, eh, eh... ...que es el sonido en Japón en Los Ángeles... ...Malifornia, bienvenidos... ...con la bonita cumbia... ...con sabor... ...con toda la organización tóxica... ...y la banda bucandera... ...muchos los pulgueros... ...esos dulce van al pitufo... ...esos chicas de H1... ...hay tal saludos... ...como dice... ...que es el sabor... ...que es el sabor... ...ajá... ...eh, eh, eh... ...eh, eh... ...sabor... ...ayer es como baila sabroso... ...toda la banda que nos acompaña... ...esta noche... ...sabor... ...échale el sabor... ...échale el sabor... ...échale el sabor... ...échale el sabor... ...toda la banda que se apreciende... ...más adelante... ...eh, eh, eh... ...sabor... ...hay tal saludos para... ...sonido tropical acuario a mi compadre... ...el sistema blanco... ...esta noche... ...esos abrazos... ...eh... ...la banda de cuarto barrio... ...para mi compadre Vicky... ...Frecuencia Tillana... ...y toda la banda presente... ...vamos a ver... ...el sabor... ...viene, viene, 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 viene... ...el sabor... ...toda la banda que nos acompaña... ...esta noche... ...producciones, imprimaciones... ...corre cabidos... ...esta noche para el pariente... ...vamos a ver... ...el sabor... ...el sabor... ...oye como dice... ...esta noche para el abuelo... ...toda la banda presente... ...el sabor... ...sonido de la cobra... ...toda la banda presente... ...ya... ...ya... ...que bonito lo bonito... ...esa noche... ...toda la super madona que nos acompaña... ...nos saquen de California... ...el saborcito... ...este soy yo mi niño... ...vámonos... ...son... ...el sabor... ...el sabor... ...que bonito lo bonito... ...esa noche mi chamaco el pato... ...para el ballenas... ...la única ballena que baila... ...pistea... ...y echa de su madre... ...vamos a ver... ...el sabor... ...sonido chiquilín... ...y su chica chiquilina... ...producciones y filmaciones... ...corre el camino... ...ajeres del valle de San Fernando... ...esta noche... ...un llamorazo perrón... ...de esta noche... ...como de ser... ...baila... ...gosa... ...dice... ...sabor... ...fa... ...elaza... ... dzień... ...en el sabor... ...en el sabor... ...en el sabor... ...que bonito lo bonito... ...esa noche... ...zan fait... ...los radossones... La gente chulita la bella Sabón Cumbia Que bonitos patos son Que baila el pato Pero sabroso y sabroso Oye Pero sabroso y coñeros Si nada más Una bonita cumbia Que nos acompaña En esta noche Avanzamos Bonitos patos son